El mago Wow, cambio de colores Y como te podemos encontrar? Bueno, en todas las redes sociales Ilusionista de Luz Jordani 0967586742 Es el numero de teléfono que pueden contactarme Para el cumpleaños de bebe Si, quinceañera, boda Para todo tipo de público Vamos a hacer algo con este papel Vamos a hacer una pelotica Vamos a ver si ella tiene habilidad Tiene que decir donde está, izquierda o derecha No está Ahí no está, ahí está Mario que lo dijo Mario 100% de la red 1, 2 y 3, tiene que decir donde está, izquierda o derecha Aquí no está Aquí no está, aquí no está Aquí no está, aquí no está Aquí no está, aquí no está Aquí no está La vamos a tomar aquí Esta la vamos a tomar así 1, 2 y 3 Digo mera ¿Dónde está mera? Aquí no está mera Aquí no está mera Aquí no está mera Aquí tampoco está. ¿Dónde está? Ya no sé, ya te hace ya, vamos a hacerle aquí. Eso es rápido y es de mano, ¿no? ¿Eh? Esto es movimiento de mano, mira. Es muy sencillo, muy sencillo. ¿Dónde está rápido? Ahí no está, ¿dónde está? No está aquí, está aquí, está aquí, mira. Está mal alentas, mira, vamos a ver, despacito, mira. Uno, dos y tres, ¿dónde está rápido? Aquí no está, no es así, mira aquí. Digo, tú, dos y tres, rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí tampoco. Aquí no está. Aquí no está, vamos a ver, aquí no está, vamos a ver, despacio, en cámara lenta, mira. Uno, dos y tres, ¿dónde está ahora? Mira, ¿dónde está aquí? Uno, dos y tres, atención, uno, dos y tres, ¿dónde está la actitud? Mira aquí, digo, mira aquí, uno, dos y tres, ¿dónde está? Ahí está, ahí está. Ahora sí está, ahí está. Bueno, estaban muy bonitos los trucos. Gracias, gracias. ¿Cómo te podemos encontrar? 0967586742. ¿Eh? Vamos a ver. El mago de... Ilusionista de luz. Ok, está bien. ¿Tú le ilusionas a las mujeres o a los hombres? No, soy hombre y... ¿Ilusiono a las mujeres? ¿Es indefinido? No. Porque no supo responder, no respondió rápido, yo no sé. Soy hombre... No rompé corazón, ¿eh? Hombre, hombre o hombre, medio hombre. No, no, hombre, total. Atención, vamos a ser estudiante. Atención. Gracias, Mario. Gracias. 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 Gracias.